hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre que estamos haciendo por aquí ya recogiendo la artillería pesada es decir son paro que tengo reservado para concurso más importante como siempre ya he dicho en vídeos anteriores con david que hay que reservarlo lo que se ve mejor por ahí y ahora que estamos haciendo o literalmente dándole un repaso y los voy a coger todo y lo voy a empezar a poner en jaula de concurso mira por ahí los mosaicos y de esto un poquito dar un marzo y por ahí que se está viendo también por ejemplo no vale ella está como descarte porque no vale aunque no ha terminado la muda y está muy blanco pero por todo lo demás pues vamos a empezar a coger y ahí quitándolo ya y vamos a adaptarlo a la jaula mirad una cosa tan bonita está viendo el marrón intenso más nevado marfiles de todo y esto es para mí para mi opinión lo que es mejor he dejado que ahora hay que sacarlo lo ves y ahora vamos sacando lo vamos cogiendo tanto esto como los opales como los amarillos vamos a ir sacando que están por ahí lo amarillo y lo de los amarillos se ven por ahí y vamos a ir sacando todo esto que se ve por ahí pues vamos a arrancar empezamos hasta un clic y sigo grabando señores ya lo tenemos que ya de noche muy tardío y aquí tenemos la élite de la élite lo menos queda acá para mi opinión de este año no voy a mirar que tenemos suerte lo que yo tengo aquí los amarillos los opales que está todo ahí hay un repito y debemos marfil en marfil se va a quedar como blanco pero bueno no sé si es normal o no y cosas muy raras que ya enseñaré ya enseñaré una cosa muy rara y que me tendrían que ayudar a los que creen melánico pues no tengo ni idea aquí otro poquito más estos son que no me valen directamente que lo tengo mirar por poner un ejemplo este de aquí que tiene la cola este no está bien pigmentado por ejemplo a ver que ya se ve que no pero mira el diseño que tiene una hembra que hacemos con la hembra hemos la echamos de aquí directamente y que se vaya acostumbrando como hembra como hembra como paliza están pegando así que manda tú es la hembra está recién mira lo ven mira que roja y lo enfoca bien y vamos a ir a clasificando lo que vamos a ir a mirar paro de concurso rojo 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 ahí también mete los pales y vamos a poner los amarillos los blancos de concurso por ahora ahora va a estar provisional en cuanto se adapte este una semanita lo voy a ver un clic ya lo pondremos todos individuales para ir viendo todo esto más todos estos individuales para ir viendo ya los de concurso un clic y continúo hasta ahora los señores aquí los tengo ya todos los favoritos que me están ya que ando por la venta que son espectaculares tanto macho como hembra aquí aquí tenemos ya los amarillos los blancos los amarillos a la blanca y unos poquitos más que están viendo para concurso y unos poquitos rojo aquí unos poquitos más potentes aquí unos poquitos más potentes aquí unos poquitos de intentos unos poquitos de intentos de concurso unos poquitos de intentos de concurso y en fin señores poquitos poco humedazando los kilitos y un patiburri la verdad y en fin señores poquitos poco humedazando los kilitos tranquilito una semanita le metemos ahora un corte cuando pasa una semana lo dejamos aquí y después la otra semana lo vamos ya seleccionando en tres semanas en tres semanas ya tiene que estar individuales y a la otra semana ya la aula de concurso poquito a poco lo vamos a esperar ya para los campeonatos de España porque ahora mismo está regional como siempre dos regionales que hay también no voy a dar ni mi opinión de lo que pienso de dos regionales y dos campeonatos de España para mí de que a mi opinión que ya de mi opinión que ojalá fuera una pero bueno no me voy a meter en cosas que no me dañe que no me gusta pero bueno porque así competimos con deportividad y un campeón de España para lo que haya que ver hay unos poquitos de amarillo hay unos rojos hay más a los pales rojos y aquí otro poquito más y algunos más que hay por ahí patriarca y aquí ya los de sobre años que ya debe estar acumulando mucho 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 que vamos a tener que abrirle en otra voladera pues en fin señores espero que os guste el vídeo que hoy es muy tarde ya estoy un poquito mejor gracias a todos por preguntar que lo que me pasó que me estaban dando unos mares unos vértigos increíbles porque me pegó un golpe grande en la cabeza pero muy muy grande muy grande y no veía bien y ya gracias a Dios estamos mucho menos un poquito todavía en marea pero vamos a la lucha pues en fin señores espero que os guste hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos Youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!